Si necesita platica, a mí me dicen es Marzúquenver Me da el tanto por si la encuentra en su casa Con lo suyo, la pise Yo ya hice mis vueltas, me voy que ya mi marido me debe estar esperando Ay no, ojalá pase un carro rapidito Rico, 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 ay rico, rico Bueno, carajo Yo creo que se va así de realidad lo que tanto anhelo, carajo ¿Para qué será que me llamo la vecina? Dígame mi amor, ¿para qué soy bueno? Mi amor, ¿es tú que me voy a citar aquí? Sí, claro ¿Por qué? Tú ha sido muy especial conmigo Siempre mi amor, claro que sí Te has tratado bien Te has tratado platica Ha sido muy especial En todos los sentidos mi amor, usted sabe El día de hoy te quiero recompensar con algo muy especial No, no sabía eso ¿No te imaginas que puede ser? No, para nada Mi amor, el día de hoy te quiero recompensar con este cuerpo maravilloso En serio En serio, o sea que hoy se unen estos dos cuerpos que Dios hizo perfectamente Eso es lo que usted quiere decirme mi amor ¿En serio? Carajo, ¿cómo va así? ¡Cállate! ¡Cállate! Mi amor, o sea que se va a hacer realidad a mí Es que claro, o sea yo he sido muy muy bueno con usted mi amor Mi amor, ¿y cómo es? ¿Cómo ha sido hombre? Sí mi amor, pero primero te tengo que decir una cosa Dígame mi amor Es que yo soy vir ¿En serio mi amor? ¿De qué? Yo soy vir ¡Ay Dios mío! O sea que yo me gané el premio Nobel de la virginidad con usted mi amor Es que yo sabía Una mujer así recorrida como es usted hombre Yo sabía que usted tenía un as bajo la manga hombre Carajo mi amor, pero déjeme decirle que usted Lo que sea, a la hora que sea Si necesita platica A mí me dicen es Marzúquenver, el dueño de Facebook mi amor Uy yo me saqué a la otra vez con usted Dios mío, que se haga realidad pues mi amor ¿Dónde quieres que se haga acá? Amor, en su casa ¿En mi casa? ¿Cómo así mi amor? ¿Y eso por qué? Porque Buscapina no va a estar ahí Su mujer no va a estar ahí Pero es que si mi mujer anda viajando Pero hay eso así arriesgado Pero mi amor, no hay problema Hombre, tú me tienes loco Mi amor, no hay ningún problema Sus deseos son órdenes Estoy preparando para esta tarde Dale mi amor, que estoy que me derrito Y me vuelvo un completo Bueno mi amor, entonces así quedamos Ya le espero Voy a esperarla con todo el aire acondicionado Arriba mi amor Ay, qué rito ¿Sabes cómo me dicen a mí? ¿Cómo? Me dicen el sin pelo ordinario al Dila ¿Oíste? Oh, genota O sea que te explota y te saca lo de Indio Caín Uff, Dios Dios mío, allá te espero mi amor Estoy emocionada también Es que yo sabía que me había llamado para algo Bueno, ahí te espero mi amor Mi amor, chao Vela, ve, yo sabía Yo sabía que estaba bucona Venir a un choc de mi marido El escúbido Pero ya, ve, a ver Ya van a ver que no se va a dar Carajo, por fin se me hizo el milagrito Hoy la vecina pasa buena vida, carajo Ay, Dios mío, por Dios Oiga, si de la nada la vecina Se va a entregar en cuerpo y alma Bueno, papá Ay, Dios mío, señor, gracias Por fin llegué a mi casa Carajo Hoy voy regia para mi calvito hermoso Voy a sacar todo el jugo a ese señor Porque ni crea que esta virginidad le va a salir gratis No, señor Hoy, hoy, hoy acabo con el Venga pues que ya todo está listo aquí, carajo Lo bueno es que mi mujer todos los días no se asoma para acá Ay, mi amor ¿Qué hacía a ti? Ay, Dios mío, me hacía mucha falta Así que por preferir venirme más rápido Ay, no, ¿cómo hacía? ¿Qué era que hacía sentado? No, nada, 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 mi amor Oiga, carajo Ay, mi amor, me hiciste mucha falta Esa casa bonita Sí, muy bonita, mi amor Ay, comadre ¿Cómo le fue por allá? Comadre, me fue súper bien, excelente Pero mi marido me hacía mucha falta Sí, claro, sí Ay, comadre Si le contara Cosas que ha pasado Durante su ausencia Desde que usted se fue La vengo a poner al tanto Mi amor No, no iba a ser usted alguito Pero usted no está viendo Que yo estoy conversando con mi comadre Deje a ver que me cuente Pero chisme, ¿qué ha pasado acá? Ja, chisme Mejor dicho, comadre Venga, yo la pongo al tanto Aquí en este pueblo Ha llegado una gatica, comadre Mi amor Espe Sí Para la vainita Que le dije Espérese, mi amor Estoy hablando con mi amor Una gatica, comadre Si le contara ¿Y qué quiere que desagatar? Ay, comadre Póngale cuidado Si es que ya no está metida En su rancho Comadre Mi gran Comadre Es el comadre Y su hombre ¿Cómo está? Bien Pero usted por eso es que están atrevidos Respeta que estamos hablando Ah, bueno, sí ¿Cómo así como es? En mi casa Sí, sí Bajándose todo a su paso Ay, bien Así que le abonga La vengo a poner al tanto Por si la encuentra en su casa Con lo suyo La piso Ay, comadre Mi amor Hay una cosa muy clara Hay una gata Hay una gata Y hay que ponerla en su lugar Usted sabe que nosotros mantenemos cosas Es por aquí Que no vaya a venir Y se hace tarde Porque yo también la piso Yo Ay, mi amor Lo mejor que podemos hacer Es si aparece la gata Dársela a su dueño No podemos meternos a problema A su dueño Pero si al dueño no le pone Tate quieto Yo sí se lo voy a poner Siga, comadre Que tengo otras cosas que contarles Comadre Comadre Sí, comadre Vea pues Esa gata Se dueño Se dueño Se dueño De las cosas De los demás Ay, comadre ¿Qué es que le haces? Dejame Sí, comadre No, no Hombre No Ay, mantengo un garrote Por ahí O yo andé con su garrote Y así de peligro Ay, comadre Le cuento pues Que su marido Seguro ya se la encontró ¿Por qué no lo he visto por aquí? Sí, seguro ya se la encontró No, no, yo, no Para nada, mi amor ¿Hasta con la gata o se la encontró? No, no, vecino Usted sabe que Si yo hubiera visto esa gata Yo ya rato Vi a investigado El dueño ¿Quién eres? Que se la llevara ¿Por qué? ¿Está seguro que no lo he visto esa gata? No, yo no sé Que mi vecina está Ay, comadre Déjenos quieto Solo la vine a poner al tanto Comadre Tenga su garrote por ahí Porque yo tengo el mío Sí, que mi mujer Viene apenas llegando Y necesita descansar ya Bueno, vecina Después seguimos hablando Y le cuento mal ¿Oye? Ya, ya, ya Pasaron Hombre, ya Chao, comadre Chao, comadre Cuidado la preocupación No, no pasa nada, hombre Oiga, carajo Oiga Venga, ve Venga, usted está como nervioso ¿Qué es que le pasa? No, vecina Ay, bien No, no, mi amor No, no, nervioso Venga Venga, para que me trajo algo Sí, mi amor Ahí le traje unas cositas Que yo sé que me equivoqué contigo Yeah Pero tú también conmigo ¿Listo?